Sonrisas y más sonrisas en una época en donde la alegría se hace presente, especialmente en los más pequeños del hogar, los niños, quienes con ansias esperan diciembre para disfrutar de los juegos, dulces, pero sobre todo, el colorido sentimiento que nos traen las luces navideñas. Hoy hemos dado el inicio de la Navidad aquí en Sevilla Don Bosco, estamos invitando a toda nuestra gente que se reactive la economía, no podemos simplemente decir reactivación económica solamente de palabras, sino con hechos. Todo esto es la interacción de las familias, es doble la idea de convocar a la juventud, a los jóvenes, a los niños, a la unidad familiar, que este sea un motivo de que se una la familia, se unan las autoridades, se unan los cínicos, presidentes de los barrios, para poder decir un bienvenido a la Navidad, un bienvenido a diciembre y un bienvenido a todos para aquí poder iniciar la Navidad juntos. Es así que el gobierno parroquial de Sevilla Don Bosco, empeñado en brindarles estos espacios de sana distracción para los niños y niñas de su parroquia, desarrolló un encendido de luces navideñas, actividad que además busca dinamizar la economía de sus habitantes. El encendido de luces también fue acompañado por juegos pirotécnicos que engalanaron la noche y que da inicio a las festividades de Navidad. Que esta Navidad sea el motivo para que podamos unir familias, para que podamos creer más en Dios, más en la fe, que vuelva la fe a la Virgen Purísima de Macas y que este 2022 motivar para que sea de lo mejor, para que si cometimos un error, el 2021 que el 2022 sea diferente. Una Navidad en donde los sueños y anhelos de los habitantes de esta hermosa parroquia es que en el 2022 Sevilla Don Bosco se pueda convertir en el cantón número 13 de Morona Santiago, informó Robinson Rodríguez.